Bienvenidos a esta sexta parte de la introducción a Blender 2.80 en la que vamos a hablar de Workbench. Workbench es el nombre que se le ha dado al nuevo visor 3D de Blender 2.80 y que es el que se utiliza siempre que estamos en modo wireframe o modo sólido. Aunque también funciona como motor de render, es decir, si nos vamos aquí al motor de render, dentro de la pestaña de render, veréis que tenemos tanto Eevee como Cycles como Workbench. Workbench es común a Eevee y a Cycles siempre que estemos en modo wireframe y sólido. Luego en modo lookdev y modo renderizado es diferente. Entonces, si nos vamos a Workbench, fijaos que aquí por ejemplo los modos de visualización y esto por cierto es algo que quiero comentar, las opciones de shading, todas las opciones que tengan que ver sobre cómo se ve el visor, están arriba a la derecha. Tenemos los overlays que veremos en uno de los próximos vídeos, pero aquí vamos a trabajar solamente con el wireframe para ver en qué afecta dentro del visor, pero las opciones de shading están aquí. Ahí tenemos el Xray, tenemos wireframe, sólido y render. Si estamos en cualquier otro motor, veréis que tenemos también el lookdev. Esto es lo que antiguamente vería siendo el modo texturizado en versiones anteriores, ahora es el lookdev, que simplemente es visualizar los materiales y las texturas con una iluminación HDRI que nosotros queramos sin tener que pasar al render con todos los detalles, tanto en Eevee como en Cycles. Útil para visualizar qué estamos haciendo con los materiales. Siempre que estemos en modo sólido y wireframe estamos en Workbench. Si nos vamos a Workbench, el modo render es exactamente el mismo que el sólido, pero la configuración es distinta. Entonces vamos a ir poquito a poco viendo qué tenemos aquí, qué opciones tenemos en cada uno de los modos de visualización. Vamos a empezar con el wireframe. El wireframe, que sabéis que podemos pulsar Z y seleccionar wireframe, o cualquiera de los otros modos de visualización, o podemos desde aquí arriba seleccionar el que queramos. Veréis que cuando pasamos a wireframe automáticamente vemos el Xray. Fijaos la diferencia. Nos acercamos un poquito al modelo para ver un poco más la diferencia. Cuando activamos el Xray podemos ver a través de la malla. Aquí tenemos varias cosas a tener en cuenta. En cualquiera de los modos tenemos opciones de shading que son diferentes en cada uno de los modos de visualización. Fijaos que si pasamos al modo sólido, las opciones son diferentes. Vamos a ver un poquito cuáles son las opciones que tenemos. Y estas opciones además son comunes en todos los motores de render. Tanto si estamos en Eevee como en Cycles, estas opciones van a ser las mismas. Las opciones que cambian son en modo LookDev y modo renderizado. Entonces aquí en modo wireframe veréis que tenemos esta opción de Xray. Si la desactivamos, fijaos que es exactamente lo mismo que este botón y además se activa y desactiva. Digamos que esto es un acceso directo para activar y desactivar el modo Xray. Y aquí podemos configurar cuánto del Xray queremos. Si no queremos nada, esto sería más similar a los wireframes antiguos que veíamos todo a la vez. O aquí, pues que no deje pasar, que solo veamos la superficie. Aunque si lo desactivamos, veréis que hay alguna diferencia. Esto es algo que aquí lo tengo que decir porque no estaría bien callármelo, aunque he dicho que no iba a compartir mi opinión. Pero el dithering, este efecto de puntitos que tenemos en el modo wireframe, es algo que la verdad hace que sea un poco incómodo, sobre todo cuando estamos en modo edición y seleccionamos cosas. Fijaos que si bajamos el Xray, pues ese dithering es un poco molesto. Hay zonas, en algunos casos, que salen como con escalones. Es un poco raro y espero que lo mejoren de aquí a la versión oficial. Pero bueno, por ahora esto es lo que tenemos. Así que sabéis que el Xray lo que hace es solamente mostrarnos la parte superior o que podamos ver a través de la malla. Así que eso, por un lado. Otra cosa que cabe mencionar es que... Vamos a desactivar el Xray, vamos a ver esto así. Aquí una cosa que puede llamar la atención es, sobre todo en estas partes, veis que no estamos viendo todos los wireframes. Bien, hay una cosa nueva en Blender 2.80 que he mencionado en los vídeos anteriores, que son los overlays, que son... O overlays en inglés, que son todo lo que se ve por encima de lo que es nuestro modelo. Esto de aquí. Fijaos que podemos desactivarlo. Esto contiene la cuadrícula, contiene los gitmos, contiene los manipuladores, todas esas cosas, ¿no? Y si entramos dentro de este menú, podemos configurar cómo queremos verlo. Bueno, el wireframe lo controlamos desde aquí. Entonces, son cosas que podemos tener en cuenta. Hablaremos de los overlays en otro de los vídeos, porque hay muchas cosas que tocar, pero la que quiero llamar aquí la atención es la de wireframe. Entonces, esto básicamente controla el nivel de wireframe que queremos ver. Es algo similar a lo que en versiones anteriores era la opción de Draw All Edges, para dibujar todas las caras, que como que dependía del ángulo que hay entre las caras, ¿no? Fijaos que aquí, según vamos aumentando, vemos más wireframes, y si estamos al 100%, vemos todos los wireframes. ¿Vale? Entonces, esto pues es muy interesante también saberlo al trabajar en modo wireframe. Y ya para finalizar el modo wireframe, vamos a ir a las preferencias de usuario y mostrar un par de atajos interesantes que tenemos aquí desde Input. Tenemos esta opción de aquí, que podemos activar el Extra Shading Pie Menu Items, y antes de activarlo, quiero venir aquí, pulsar Z, y veréis que simplemente al pulsar Z tenemos los modos de visualización, que en el modo Workbench, si estamos en el Render Engine Workbench, solo tenemos wireframe, renderizado y sólido. No tenemos el LookDev como tenemos, por ejemplo, si estuviéramos en Eevee. ¿Veis? Aquí también tenemos el LookDev, que es el del que os hablaba antes, que venía siendo antiguamente el modo texturizado. Entonces, vámonos de nuevo a Workbench, y vamos a las preferencias de usuario, aquí, vamos a activarla, y esto nos da opciones dentro del menú Z para activar o desactivar los overlays, que sería esta opción de aquí, y podemos pasar a los otros modos de render, de renderizado, wireframe, solid, el LookDev estaría aquí, y podemos activar o desactivar el X-Ray desde aquí. Podéis ver que también funciona en modo sólido, ahora lo veremos. Es que simplemente que sepáis que podemos acceder a estas opciones, y luego, pues, muy rápidamente cambiar de aquí, vámonos al modo wireframe, y si hacemos Z y vamos hacia abajo, podemos activar y desactivar el modo X-Ray. Muy bien, lo siguiente es el modo sólido, y en el modo sólido, la verdad es que tenemos una visión, una visualización mucho más nítida que la que teníamos en versiones anteriores, y tenemos además, pues, unas cuantas opciones aquí dentro de Shading muy interesantes para configurar con bastante detalle la visualización que tenemos. Entonces, vamos a ir paso por paso para que veáis un poquito lo que tenemos. Aquí, por defecto, estamos en Studio, y en Studio, además, tenemos, pues, estas diferentes iluminaciones que venían siendo las luces OpenGL que teníamos antiguamente, y que si hacemos clic aquí, en esta rueda, no me lo está abriendo, vamos aquí, a ver, creo que es porque tengo las... esto ya activado, efectivamente. Si cerramos las preferencias de usuario, ahí nos las abre, y nos lo abre en este modo en el que podemos configurar exactamente, pues, las luces y el efecto que tienen, podemos crear varias y guardarlas, entonces tendríamos más en esta lista, o sea, tenemos total control sobre ello. Tenemos el modo Flat, que ya veis que básicamente, pues, convierte todo a colores planos, y aquí abajo tenemos varias opciones que iremos viendo poquito a poco. Entonces, primero tenemos Flat, y luego tenemos este color. Entonces, aquí veréis que podemos seleccionar el color que queramos. Tenemos opciones para mostrar el Outline, lo que es los bordes de los objetos. Tenemos opciones para mostrar cavidades, y dentro de las cavidades tenemos, pues, varios tipos de cálculo para las cavidades, y podemos configurar cuánto vemos de lo que son los salientes y los entrantes, si queremos más efectos de iluminación. Tenemos opciones de sombra, es una sombra muy dura, que es que podemos activar a distintos niveles, y si hacemos clic en la ruedecilla, podemos configurar desde dónde viene esta sombra. Esto conste que no afecta para nada al render, es solamente lo que vemos en el visor. Vale, aquí el Shadow Shift modifica, como podéis ver, cómo funciona en ciertas zonas, digamos que es la parte suave de la luz, y luego tenemos el Focus, que también hace que sea una iluminación más cartoon o más suave. Muy interesante para ver las cosas con profundidad. Vamos a desactivar todo esto. Vamos a ver, centrarnos en otras cosillas que tenemos por aquí. Aquí ahora mismo estamos viendo el color Single, pero si vamos a color Material, estaríamos viendo el color de los materiales que tendría cada pieza. Ahora mismo, como todos tienen el mismo material, no vemos nada, pero si aplicáramos materiales diferentes, sí lo estaríamos viendo. Tenemos la opción de Random, que es una opción muy interesante cuando tenemos escenas muy pesadas, porque nos permite rápidamente ver los distintos objetos, saber que los colores distintos indican distintos objetos. Sabéis que podemos mezclar todas estas opciones unas con otras, y se mezclan entre sí. O podríamos mostrar texturas que ahora mismo tampoco tengo ninguna, entonces no se visualizan. El fondo. El fondo es el fondo del visor. Tenemos el del tema. Esto se configuraría en el tema, en las preferencias de usuario. Podemos tener el color del mundo, con lo que si nos vamos a las opciones del mundo, podríamos configurarlo. ¿Vale? O podríamos tener el color del Viewport. Este lo seleccionaríamos aquí, y sería independiente en visores diferentes. O sea, que si tuviéramos varios visores 3D, podríamos configurarlos por separado, para que tuvieran distintos colores de fondo. Muy útil. Entonces ya hemos visto el estudio, hemos visto el Flat. Vamos a ver el Matcap. Dejamos esto en Single, lo vamos a poner de nuevo en blanco, para que no tenga ningún efecto. Vamos al Matcap. El Matcap es básicamente los que teníamos en versiones anteriores, pero ahora están más disponibles aquí, desde las opciones de visualización. Recordad que antes teníamos aquí dentro de la tecla N, teníamos aquí una serie de opciones para configurar la visualización, incluyendo el Matcap y otras opciones del display. Todo eso ahora está aquí arriba, en estos botones. Tenemos las opciones de Shading, y tenemos los Overlines, que son los manipuladores, Gizmos que se ponen por encima, Wireframe, todo este tipo de cosas, lo configuraremos aquí, la cuadrícula, por ejemplo. Y eso lo veremos en otro vídeo. Hoy nos vamos a centrar en esto del Shading y en Workbench. Entonces, aquí en el Matcap, veréis que tenemos varios de los que seleccionar. Podemos seleccionar este, por ejemplo. Y estos se pueden mezclar muy fácilmente con un color. Por ejemplo, ya sabéis que a mí me gusta mucho el naranja, entonces me voy a venir por aquí, voy a poner FF6600. Y ya veis que esto se mezcla con el Matcap. Y esto nos permite configurar un poco el efecto del Matcap. No nos tenemos que ceñir al Matcap que nos ponen como predefinido, sino que podemos configurarlo hasta cierto punto. Podéis que ir cambiando entre ellos. Por supuesto, si el Matcap tiene un color determinado, pues se va a mezclar con el color que nosotros propongamos. Pero si son blancos o en escala de grises, los podemos configurar hasta cierto punto. Y si vamos aquí a la rueda, podemos también configurar nuestros propios Matcaps o cargar nuestros propios Matcaps, que es algo que no podíamos hacer en versiones anteriores. Y también tenemos la opción, si lo necesitáramos, para ver un poco el volumen del objeto desde otro punto de vista, podríamos invertir el Matcap. Que es bastante útil en algunas circunstancias. Ya veis que esto ahora mismo lo estoy mezclando con un color simple, pero podría mezclarlo con el color del material o con el random. Así que ya veis que tenemos bastantes opciones de visualización. Todo esto compatible con esta opción de X-Ray. Veis que antes la había mostrado dentro del wireframe, pero ya veis que aquí también funciona. Y que nos permite ver un poco a través del modelo. Esto es útil cuando tenemos piezas que están dentro de otras piezas, pues podemos un poco visualizarlas y da un efecto bastante interesante. Combinado con las sombras. Así que ya veis que más o menos podemos ir combinando todas estas funciones para conseguir el efecto que nos gusta y que nos puede parecer interesante para la visualización. Esto todo podemos trabajar con cualquiera de estas visualizaciones sin ningún problema. O sea que esto configura lo que vemos en el visor. Ya veis que es muy potente. Hay esas críticas respecto al tema del wireframe, pero en todo lo demás la verdad es que tiene bastantes opciones nuevas que antes no teníamos para configurarlo y personalizarlo. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos el modo renderizado. El modo renderizado, fijaos que ocurren dos cosas. Por un lado, se nos vuelve a poner todo blanco y por otro lado, esta opción de shading se queda vacía. Esto creo que aquí estaría bien poner algún aviso de que ahora se configura dentro del panel de render, porque en el modo renderizado, las opciones de render están aquí. Que veréis que son básicamente las mismas opciones que teníamos en el shading aquí en el visor, pero ahora están en el modo render, porque son independientes a las del modo sólido. No sé si esto es un poco confuso, si quizás estaría bien que fueran comunes las del render y las del sólido, siendo que esto se trata del visor. Pero bueno, esto es lo que tenemos. A lo mejor tiene usos interesantes el tenerlo separado, lo que vemos en el visor mientras trabajamos y lo que se renderiza. Aunque creo que estaría bien tener un botón en el que pudiéramos rápidamente transferir la configuración del visor al render para si queremos renderizar lo que tenemos aquí, que podamos hacerlo. Entonces, si nos vamos al modo render, veréis que tenemos las mismas opciones, pero estaríamos aquí, por ejemplo. Entonces aquí podemos combinar esto con otros colores. Aquí tenemos las opciones de X-Ray, que ahora mismo no nos las está mostrando por alguna razón. Tenemos el outline, tenemos las cavidades. Veis que se va mezclando todo. Activamos las sombras. Muy bien. Y cuando estamos contentos con nuestra configuración, podríamos lanzar un render, que esto es esencialmente lo que teníamos en versiones anteriores para hacer el render OpenGL. Aquí estamos en Blender 2.79 y las opciones de las que hablaba eran estas dos de aquí. Tenemos el render de una captura de pantalla o tenemos el render de una animación. Esto es muy útil para cuando tenemos una animación, a veces si la escena es muy pesada, quizás se reproduce muy lenta y nos cuesta ver si el movimiento está funcionando bien porque no lo podemos ver a tiempo real. Entonces lanzaríamos aquí un render OpenGL que nos renderizaría lo que vemos en el visor muy rápidamente para que podamos reproducir esa animación y ver cómo funciona en tiempo real. Entonces eso es básicamente lo que ahora mismo pues se reemplaza Workbench. Aquí antes teníamos estas opciones, pero el render en sí se configuraba aquí. Y era un poco confuso a veces porque mientras que el render es como que es una captura del visor, necesitábamos configurarlo en el propio render para elegir el tamaño de la imagen, dónde se exportaba, etcétera. Y estas eran opciones como que estaban así un poco apartadas. Ahora en Blender 2.80 veréis que tenemos las opciones de renderizar el visor. Están aquí como si fuera un propio motor de render que se trata del visor. Vale, OpenGL, para los que no lo sepáis, es el motor que mueve los gráficos de Blender y por eso se llamaba el OpenGL Render. Ahora pues la han llamado Workbench porque es un motor, es un visor que es común a todos los motores de render de Blender 2.80 siempre y cuando estemos en modos que son no renderizados, excepto cuando estamos en Workbench que renderizamos el propio visor. Entonces para lanzar el render simplemente iríamos aquí, pulsaríamos Render Image o Render Animation o podríamos pulsar como siempre F12 o Control F12. Recordad que las opciones de salida están también aquí. Aquí configuraríamos la resolución y configuraríamos el archivo al que queremos que se guarden estos renders como si fuera un render normal, simplemente estamos renderizando el visor. Ahora mismo, pues nada, simplemente finalizar el vídeo antes de lanzar el render porque esta es una pega que hay por ahora y es que en estos momentos parece ser que cuando lanzamos un render con el motor Workbench Blender hace un crash y se nos cierra. Entonces, pues nada, en los próximos vídeos seguiremos cubriendo cosas como los overlays, EV, los workspaces, las colecciones, etc. Entonces, bueno, espero que os estén gustando y lo dejamos aquí pulsando F12 y viendo cómo en Blender 2.80 se nos va dejándonos la flamante versión actual que tenemos ahora mismo, 2.79, que es la que recomiendo que sigáis utilizando para vuestros proyectos, al menos por ahora, a no ser que seáis usuarios avanzados y lo hagáis a sabiendas de que os arriesgáis a perder vuestro trabajo cuando hay un crash o cuando a lo mejor hay una herramienta que no está funcionando como debería. Así que, bueno, hay que esperar un poquito a que se estabilice y nada, nos vemos en los próximos vídeos.